bienvenido a tu canal stalin tv viente otra vez el ponte el volvió y le tiró al ápico 7 hotel hace varios meses que le está tirando su puya al ápico 7 con todo y nombre y lápiz conciente todavía no le ha devolvido nada lo que poste le tiró pues en esta vuelta se metió en la cabina de diners con vigente y se dejó caer fue a 20 al ápico 7 vamos a ver a continuación la tira era que le hizo el fóter al ápico 7 nuevamente quiero que escuche y me deje en los comentarios tu opinión acerca de esto que le hizo el fóter al ápico 7 se debería la pico 7 devolverle a el fóter en una tira era quiero que vuelve aquí debajo en los comentarios si va a esperar vamos a escuchar la tira era que le hizo el fóter al ápico 7 suscríbete y activa la campanita para que siempre esté a eso en la que esto ciudad yo le doy que dejo el pelado joven conmigo y saben que se van a ir de poco todo el mundo foto el team y porque que tú estás revelado es que no estamos en carnaval y todo el mundo está disfrazado el mundo está disfrazado no 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 no